Hemos implementado todas las medidas preventivas ante el COVID-19 y en este inicio del segundo semestre. Haz uso de las alfombras para la desinfección antes de ingresar a las secciones. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán. Hola, ¿qué tal amigos y amigas televidentes de esta tu revista Caribbean Soul TV? Muchas gracias por acompañarnos una nueva semana. Es un gusto poder saludarlos a ustedes en el Caribe Norte, quienes nos ven a través de la señal del Canal 5, Canal Comunitario Intercultural y en el Canal 22, Voce Imagen de la Autonomía. Un saludo a Rosita, a los que nos ven a través de Rosita Visión, Canal 7 y en Ciuna a través de Teleciuna, Canal 28. Gracias hasta Nueva Guinea a nuestros televidentes que nos ven a través del Canal 17 y en Bonanza a través del Canal 13. También les recuerdo que nos pueden buscar en las plataformas virtuales en Facebook, a través de la página de la revista Caribbean Soul TV y también en la página de Noticinco Bluefields. Recuerden darnos like y seguirnos. También suscribirse en los canales de YouTube de Huracán Nicaragua y el YouTube de Yesilet Enrique Sotelo. De esta manera damos inicio con las informaciones y reportajes. Quédense con nosotros. Damos inicio a este segmento Huracán al Día. En el marco del proyecto Apretenship Initiative, ejecutado por el área de seguimiento a graduados, dio inicio al acto de apertura al taller de capacitación bajo la temática habilidades para la vida y la empleabilidad. Veamos. Con la participación de 28 jóvenes que resultaron seleccionados en todo el proceso de ejecución del proyecto Apretenship Initiative, dio inicio al taller de capacitación bajo la temática habilidades para la vida y empleabilidad. La idea de este taller es capacitar a los 28 jóvenes que fueron seleccionados para trabajar en diferentes empresas en toda la costa caribe, tanto norte y sur, para que ellos en el día de mañana que entran en el trabajo, pues entran con algunas habilidades fortalecidas como el liderazgo, la autoestima, trabajo en equipo. Todas esas cosas que consideramos importantes que los muchachos llevan a su puesto de trabajo. También vamos a estar capacitándoles en temas de empleabilidad, mostrándoles, por ejemplo, cómo hacer un informe, cómo hacer un plan de trabajo, cómo hacer reuniones, cómo hacer capacitaciones. Esas son algunas cosas que estamos tratando de preparar a los muchachos para que ellos puedan desarrollarse con éxito en estos tres meses que van a estar trabajando. Lebrick señaló que el liderazgo de la ESED FARC tendría a dar lugar a grupos que carecían de dirección, donde los miembros se culpaban mutuamente de los errores. La actividad cuenta con un grupo consultor quienes están dirigiendo la capacitación integrado por un especialista de lenguaje de señas para atender a jóvenes sordas que forman parte del proyecto. El tema del liderazgo, este tema es sumamente importante en la vida de todo profesional. En este caso se estaba haciendo énfasis en lo que es ser un líder y no un jefe. Las responsabilidades que se tienen, las actitudes y las características que debe tener un buen líder. Yo considero que la participación de los jóvenes es excelente. O sea, desde el mismo momento que iniciamos, que hemos iniciado el taller, pues han estado abiertos a participar, a preguntar, a aportar, tanto los que están en el taller de manera presencial como los que están de manera virtual. La Universidad Huracán a la luz del proyecto Apprentice Initiative crea iniciativas de empleabilidad para jóvenes del Caribe nicaragüense. Estamos presentando de manera formal el proyecto Apprentice Initiative, que lo podemos denominar el proyecto de aprendiz. Este proyecto está trabajando específicamente con jóvenes que no han tenido experiencia laboral. Estamos hablando de jóvenes de la carrera de administración de empresas, jóvenes de la carrera de agroforestal y jóvenes de la carrera de ingeniería civil. Que nosotros vamos a estar, pues, trabajando con estos jóvenes en este proyecto por tres meses, donde el proyecto va a estar pagándoles su salario para que ellos puedan tener una experiencia laboral. Normalmente las empresas solicitan a los jóvenes saliendo de las carreras que tengan experiencia y muchos de nuestros jóvenes no tienen una experiencia laboral. Y nosotros queremos con este proyecto cambiar esa visión de que comience a contratar a nuestros jóvenes y darles la oportunidad para que puedan tener experiencia laboral. Entonces, hoy venimos, revisamos con los jóvenes, revisamos con los tutores de esos jóvenes, porque cada empresa y cada joven va a tener un tutor experto en la materia, experto en el campo, que lo pueden guiar durante este proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, hoy venimos a firmar el convenio o el contrato, el acuerdo de beca de estos jóvenes. Ya hoy lo firmamos con el vicerector y ahora vamos a proceder a la ejecución, materializar esto. Estos muchachos van a empezar a trabajar oficialmente el primero de septiembre por tres meses, que por lo menos por tres meses van a tener un trabajo asegurado y un salario digno. Bueno, el proyecto de aprendizaje es muy significativo para mí, ya que soy ingresada de la Universidad de Huracán. Mis expectativas tienen que ser, quiero aprender, quiero adquirir experiencia, y ya que la Universidad de Huracán me está apoyando de esta forma para adquirir experiencia, nuevos conocimientos, realmente me beneficia muchísimo porque de esta manera puedo trabajar y adquirir experiencia y laborar en otras instituciones. La verdad que es muy significativo esta gran oportunidad que la Universidad como tal me está ofreciendo. Este proyecto trabaja principalmente con personas que no han tenido experiencia laboral, son finalistas, egresadas o graduados de las carreras de la Universidad Huracán. Se encuentra en los cuatro recintos universitarios, tanto en el Caribe Norte como en el Caribe Sur de Nicaragua. Continuamos con más información institucional en este segmento Huracán al Día. Como parte del cumplimiento al protocolo de seguridad que ha establecido Huracán en sus cuatro recintos y extensiones, se siguen coordinando acciones con el Ministerio de Salud. En el recinto de Bluefield se realizó una charla informativa sobre la situación de salud en la región con miembros del Consejo Universitario CUR. Veamos la siguiente información. El Intradec ha estado trabajando muy de cerca con el SILAIS y con el Ministerio de Salud aquí en la región. Hemos estado promoviendo lo que es la salud intercultural, lo que implica la prevención y también el acompañamiento en los procesos de salud. Hemos estado también tratando de promover lo que son cambios de actitudes y comportamiento, que es un poco más difícil. Es mucho más fácil ir a comprar un lavamanos e instalar agua potable. O agua y jabón. Sin embargo, el cambio de actitud y de comportamiento es un poco más difícil. Entonces, hemos estado trabajando muy de cerca con docentes, con estudiantes, con el mismo personal, para que todos vayamos cambiando nuestra actitud y comportamiento, asumiendo esta responsabilidad como nuestra. El día de hoy nosotros compartimos con las autoridades de Huracán, de la Universidad de Huracán, la situación de salud de la región y el abordaje que hemos tenido con la pandemia de COVID. Cuáles han sido las estrategias que hemos tenido para que en este momento la epidemia esté en relativa calma. Cuáles son reforzar las medidas de prevención e informar de que nosotros no podemos bajar la guardia ante esta tranquilidad que tenemos en este momento. Porque hay países, vecinos nuestros, que están ahorita con repunte de casos y que debemos de mantener nosotros las medidas de prevención y protección, teniendo en cuenta que siempre tenemos factores de riesgo y que no tenemos todavía la vacuna en manos. Mientras tanto, debemos de garantizar siempre la mascarilla, el lavado de manos con agua y jabón, garantizar el distanciamiento social, evitando las conglomeraciones. Y por supuesto, la persona que tenga un problema respiratorio debe acudir inmediatamente a la unidad de salud para que se examine y que se le garantice el tratamiento, que de esa manera protegemos a ellos. Con una nueva modalidad por encuentro, Huracán continúa el proceso de enseñanza superior en este segundo semestre académico, adaptado a un protocolo integral de salud garantizando la seguridad de su comunidad universitaria. Estamos tomando las medidas necesarias para seguir con nuestras clases presenciales. Al entrar al portón nos toman la temperatura y en la aula de clase exigido el uso de mascarilla. Si usted quiere traer su alcohol o cualquier cosa, lo puede traer. ¿Cómo lo aprendí? Mediante los distintos trabajos y actividades que realizamos en el día y los videos presentados y por la ponencia de la facilitadora. Las y los universitarios comparten la responsabilidad de cuidarse y cuidar a los demás, confiando en las medidas de prevención promovidas por las autoridades del campus. Yo considero que la participación de los jóvenes es excelente. O sea, desde el mismo momento que hemos iniciado el taller, pues han estado abiertos a participar, a preguntar, a aportar, tanto los que están en el taller de manera presencial como los que están de manera virtual. Invitamos a todo el estudiantado del recinto de Bluefields a realizar el proceso de matrícula recordándoles que culmina el sábado 8 de agosto. Estaremos cerrando el proceso de matrícula el sábado 8 de agosto. Por lo tanto, invitamos a todos los estudiantes a venir a la universidad y hacer el proceso de matrícula. I invite you all to come a matrícula en la universidad porque I see, and I live in this right now, that they're taking the precaution, the necessary precaution that we need. You got to get this month to matrícula. La única forma que los jóvenes tienen oportunidades de empleo es estudiar. Por lo tanto, nosotros estamos solicitando a todos los jóvenes que vengan a matricular. Todo bajo el cuido porque sabemos que todavía existe la pandemia del coronavirus. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán. Continuamos con más desde tu segmento Esencia Comunitaria. Alcaldía de Bluefield brindó conferencia de prensa para dar a conocer las festividades en conmemoración al Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Veamos. El 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Es por ello que la Alcaldía del Poder Ciudadano de Bluefields, así como la Secretaría Regional de la Juventud, en coordinación con la Comisión de los Pueblos Indígenas, dio a conocer sus actividades a través de una conferencia de prensa. Empoderada y muy convencida de ser parte de los pueblos indígenas. Y además, la autonomía regional permite las condiciones para que se pueda desarrollar todo ese valor artístico, ese valor cultural, sus lenguas y todas sus tradiciones. Y sobre todo, la forma armoniosa en que se desarrollan con los recursos naturales, con la naturaleza. Y por eso, nosotros, como gobierno local, nos sentimos contentos por acompañar al GTRK y a líderes indígenas de nuestra municipalidad, acompañarlo en esta fecha tan importante. Y queremos, entonces, darle a conocer cuáles son las actividades que estamos pensando, que se van a desarrollar gracias al esfuerzo conjunto entre varias instituciones, pero sobre todo, los líderes indígenas y el gobierno territorial de GTRK. Para este domingo 9 de agosto, se tiene agendada una actividad en el Parque Reyes, en donde habrá una variedad de gastronomías y costumbres autóctonas de los pueblos indígenas. Es importante este 9 de agosto, primero, darle gracias a Dios por haber llegado a un momento más, que es el 26 aniversario, que hemos venido haciendo este esfuerzo desde 2007, y hasta el día de hoy, con el esfuerzo de los gobiernos locales, especialmente en esta administración, hemos logrado decir que nos están restituyendo nuestros derechos. Hoy por hoy tenemos un plan diferente que el año pasado. Estamos con esta crisis de la pandemia mundial, por lo tanto, vamos a celebrarlo diferente a como ya hemos publicado a través de la página web de la Alcaldía, para aquellos indígenas, rama, hulu, místicos, que puedan hacer su baile en su casa o en un punto donde sean, y lo pasen en la página web de la Alcaldía, tenemos ese premio para darle tres espacios, primero, segundo y tercero, y se va a dar eso el día domingo. Coordinar acciones para llevar a cabo lo que es la fiesta de la celebración de los pueblos indígenas del mundo, y como decía el compañero alcalde y el compañero secretario del Consejo Municipal, nosotros como pueblo indígena rama, estamos también organizados, ya se ha hecho una reunión con los diferentes grupos focales en nuestra comunidad, donde se han establecido algunas actividades para el 9, el día 9. El gobierno regional, a través de la Secretaría Regional de Juventud, con el acompañamiento del Ministerio de la Juventud, Juventud Sandinista, y los movimientos universitarios de las dos universidades, Vico y Huracán, vamos a estar acompañando alegres, contentos, la celebración de los pueblos indígenas, acompañándonos desde el día 9, en el culto comunico que van a tener los compañeros, en el que nosotros también vamos a ser parte, y posterior a esto vamos a tener un festival cultural y gastronómico, en la que los pueblos indígenas también van a poder demostrar toda esa cultura, en comida, en bebidas y también la parte de los bailes. La costa caribe nicaragüense cuenta con la riqueza de tener pueblos indígenas, quienes hoy se encuentran empoderadas de sus raíces. Para la revista Caribbean Soul, les informó Katie Bent. Si eres de nuevo ingreso o ya perteneces a nuestra universidad, hoy te explicamos el procedimiento de cómo usar nuestro campo virtual Huracán. Nuestra plataforma educativa es un sistema virtual, un sistema de procesos de enseñanza y de aprendizaje. A continuación te mostramos cómo ingresar. Al completar tu hoja de matrícula, se tomará tu número de carnet y tu correo electrónico para inscribirte en nuestra plataforma. Tu usuario será tu número de carnet. En las capacitaciones dirigidas por Tecnología Educativa de Huracán, te asignaron tu usuario y contraseña que es del 1 al 6, y luego debes cambiarla. Si no tienes tu usuario y contraseña, debes comunicarte con el área de Coordinación de Tecnología Educativa. De tu recinto o extensión. Y nuestro equipo de informática te proporcionará una contraseña. A tu correo será enviada tu contraseña, la cual debes cambiarla y personalizar a tu estilo. Sumemos esfuerzo en las aulas virtuales para que podamos dar continuidad a nuestro futuro. Si tienes alguna consulta, llámanos o escríbenos. Continuamos con más en este segmento Esencia Comunitaria. IBEX Nicaragua está brindando la oportunidad a jóvenes costeños para obtener una plaza en un call center en la capital Managua. Por ello, en los cuatro recintos de Huracán se desarrolló una feria laboral, la cual consistió en una entrevista virtual con la empresa. Veamos la siguiente información. Una de las industrias que más han crecido durante todo este año y también durante la crisis mundial del COVID es la de los servicios como de call center. La mayoría de la gente en el mundo, cuando tienen la oportunidad, lo hacen todo en línea. Entonces, ahorita se está trabajando como una simbiosis, un trabajo conjunto, digamos, entre una empresa grande que se llama IBEX Global con el gobierno y las universidades enfocado en la costa caribe. No es solo para la costa, pero está enfocado en la costa caribe. Sí, nosotros como Huracán solo estamos haciendo como un enlace. Queremos facilitar la oportunidad a la juventud, a las personas que no tienen un trabajo y que hablan inglés, para que ellos participen en esta feria virtual con IBEX. Es un call center que nosotros estamos apoyando para que cumplen con el indicador de contratar a 70 personas de habla inglés de la costa caribe meramente y que pueden tener un empleo. Gracias por continuar con nosotros en tu segmento Esencia Comunitaria. El comunicador José Gar nos trae una nota informativa sobre el esclarecimiento de dos casos de homicidio en Prinzapolca y Rosita por parte de la Policía Nacional. Veamos la siguiente información. Dos casos fueron esclarecidos por la Policía Nacional del Triángulo Minero Prinzapolca y Mulucucú. Luego que fueron detenidos Wilbert Torres Urbina y Jezabel Jarkin, investigados por el homicidio en Rosita. A través del trabajo de criminalística, investigadores, policiales capturaron a los sujetos Wilbert Torres Urbina y Jezabel Jarkin Rodríguez, autores del delito de homicidio en perjuicio de Miguel Lara Ortiz, quienes en estado de ebriedad discutieron con una víctima propinándole disparos con armas de fuego, que lo privó de la vida siendo inmóvil trencilla. La jefatura de la Policía Nacional del Triángulo Minero dio a conocer que Franklin Sánchez, alias El Negro, fue identificado como presunto autor de un homicidio en Prinzapolca, pero aún no ha sido detenido. Investigadores policiales y peritos de criminalística, a través de entrevistas y trabajos investigativos en el territorio, identificaron al sujeto Franklin Sánchez, alias El Negro, como autor del delito de homicidio, quien utilizando armas de fuego tipo fusil, realizó disparos que privó de la vida al ciudadano Haylin Méndez, que en paz de cáncer, posteriormente huyó del lugar móvil de lecho de residencia personal. Testigos entrevistados por la Policía Nacional reconocen al delincuente Franklin Sánchez como autor del crimen, quien en estado de ebriedad discutió con una víctima. Las autoridades indicaron que continúan ejecutando los planes de seguridad para llevar tranquilidad a la población de la Costa Caribe. Desde Ciuna les informó José Gart. Gracias por continuar con nosotros. Bienvenido a tu segmento Plantando Ouellas. En Pilgui, estudiantes del tercer año de la carrera agroforestal, en coordinación con representantes del INAFOR y el Movimiento Ambientalista Guardabarranco, reforestaron el arboreto ubicado en este recinto. La comunicadora Neidy Calderón nos informa. En el marco del Día de la Pachamá o Madre Tierra, estudiantes del tercer año de Ingeniería Agroforestal de Huracán Recinto Pilgui, representantes del Instituto Nacional Forestal y del Movimiento Ambientalista Guardabarranco de la Juventud Sandinista, 19 de Julio de Puerto Cabezas, realizarán jornadas de reforestación en el arboreto municipal, ubicado en este campus universitario. Hasta el momento están en la fase de marcar el terreno y realizar los respectivos hoyos. Mil unidades de plantas que es para poder reforestar las plantas que se murieron, de las que anteriormente habían sido reforestados. Esto se está promoviendo junto con el INAFOR y los jóvenes de la carrera de agroforestal y también de la juventud sandinista, considerándolo en el Día de la Madre Tierra para poder brindar ese aporte a la naturaleza. Como esta actividad es en unión con representantes del gobierno central, se realiza en el marco de la Cruzada Nacional de Reforestación, así lo dijeron sus representantes. En el marco de la Cruzada Nacional de Reforestación, nosotros como institución INAFOR, en coordinación con la Universidad Huracán y el Movimiento Ambientalista Guardabarranco, estamos realizando una jornada de reforestación en el arboreto municipal que nosotros tenemos acá instalada en la universidad con el fin de enriquecer la masa boscosa que ya tenemos nosotros establecida acá con la universidad y con el fin de ir creando más condiciones para el desarrollo sostenible de nuestros recursos naturales y de muchas otras cosas que se pueden realizar en este arboreto municipal como también puede ser utilizado para los estudiantes como investigación. No hay muchos estudiantes que pueden hacer sus tesis de investigación en este arboreto y es por eso que le estamos metiendo mucha más planta, mucha más masa boscosa para que podamos tener nosotros buenos resultados. El Ministerio de Recursos Naturales y el Medio Ambiente de CIUNA liberó un armadillo en el arboreto departamental Yulú, ubicado en los predios de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, huracán en su recinto Las Minas. Los inspectores del Marena decomisaron el armadillo en la comunidad de Yaoya, ubicado a 10 kilómetros de CIUNA, donde una mujer lo tenía amarrado, listo para ser comercializado. Norland López, funcionario del Marena, dijo que está prohibido la comercialización de la flora y fauna. Este armadillo estaba listo para su comercialización cuando fue decomisado. En CIUNA se han decomisado otras especies como la lora y chocoyos, con el apoyo del Batallón Ecológico, dijo López. El arboretum departamental Yulú se ubica en el campus de CIUNA de la Universidad de Huracán, el cual cuenta con un sendero de 1,550 metros que aglutina 75 especies en peligro de extinción en el país. En el arboretum se encuentra el Laboratorio Natural Aguaguas. El Marena certificó un zoo criadero de guardiolas para proteger estas especies. Desde CIUNA les informó José Garry. Las medidas de prevención es el lavado de manos con agua y jabón. En caso de que no tenga acceso al lavado de manos puede utilizar lo que es alcohol gel. El uso de mascarilla y el distanciamiento social que es de 1 a 3 metros de distancia. A través de un video, estudiantes del tercer año de psicología en contextos multiculturales del recinto Bluefields promueven las medidas de prevención ante la pandemia COVID-19 como parte de la asignatura de prácticas comunitarias. Los estudiantes de tercer año de psicología están promoviendo y motivando a las personas que continuemos con las medidas de prevención ante el coronavirus. Sabemos que el riesgo todavía no ha pasado. Y el trabajo desde la asignatura de prácticas comunitarias precisamente consiste en hacer conciencia a la población estudiantil de la universidad, pero también a la comunidad en general. Durante todo este proceso y mientras esté latente este riesgo, los trabajos en psicología continúan. Desde el área trabajamos con docentes, trabajamos con estudiantes y trabajamos en diferentes actividades que puedan promover la estabilidad emocional de las personas, pero también el continuar funcionando en este nuevo ambiente que nos toca a todos vivir. Por ti. Por tu familia. Por tu vecina. Por la comunidad. Por Bluefield. Mantengan las medidas de prevención ante el coronavirus. Hemos implementado todas las medidas de prevención ante el coronavirus. Y en este principio de este segundo semestre, tienes que usar la infección de cárpita para desinfectar antes de entrar en esta sección. Recuerda, yo tomo cuidado de mí y yo tomo cuidado de ti. Este es un mensaje de la Universidad de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. Esto ha sido todo por hoy y deseamos que haya sido de su completo agrado. Gracias a todos ustedes que nos vienen desde los diferentes territorios, así como ustedes que nos acompañan desde nuestras redes sociales en Facebook y YouTube. Será hasta la próxima. En el caso de la pandemia de la COVID-19 y en el principio de nuestro segundo semestre, con la medida de la preventiva, siempre usé la maestra correctamente. Recuerda, yo tomo cuidado de mí y yo tomo cuidado de ti. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán.